¿De acuerdo? Más o menos un promedio de 20 problemas hay ahí. No le pido todo, por favor, lo que quiero es que usted practique, a ver. Entonces, en este tiempo de práctica dirigida es lo que usted tiene que practicar, joven. ¿Ya? Todos trabajando, joven, por favor. Ya, avisa a su compañero que tiene que trabajar. Ya, trabajen, joven, por favor, empiezan a trabajar, ¿ya? Marquen su asistencia y empiecen a trabajar. Gracias. 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 Solentemente, resuelvan, jóvenes, por favor, resuelvan trabajando. Luego les voy a indicar cómo van a presentar ya, como siempre. Gracias. 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 Gracias.